Familia de Telerritmo B, es un placer en este instante presentar a este grande de los grandes. Estamos hablando a un latino que está pisando muy fuerte, que se llama Julio Rivera. Estamos haciendo un enlace en este momento hasta Montreal. Él es el director general de la COCLA, Corporación Comunitaria de Saint Laurent, y también representa la circunscripción de Papino, y también es candidato a diputado federal de Canadá por el Partido Conservador. Bienvenido a Telerritmo B, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por participar en su canal de televisión, Telerritmo, y para mí es un orgullo tener un canal para comunicarme en mi idioma nativo, el español. Y bueno, estoy a sus servicios y muchos saludos a todos de la audiencia. Ha estado haciendo durante toda su carrera muchísimo apoyo hacia las comunidades, hacia personas que necesitan el apoyo no solamente social, sino también económico. Cuéntenos un poquito de su carrera y a todo el apoyo que ha hecho internacionalmente hablando, no solamente en Canadá. Bueno, mi nombre es Julio Rivera. Yo soy originario de Perú. Llegué muy joven a este país hermoso, Canadá, y sobre todo a Montreal. Mi 30 años que estoy viviendo en Montreal. Me gradué en la Universidad de UCAM en Ciencia Aplicada y también tuve mi certificación en Liderazgo. Tuve mi entrepreneurship, creo que se dice, en Management a Harvard. Y también tuve la oportunidad de trabajar en Naciones Unidas en ECOSOC, sobre todo en la parte de lucha contra la pobreza. Y regresé a Montreal y en Montreal me desarrollé fuertemente en la parte social y también fui profesor en la universidad y en CEYEP. Y después Dios me condujo a COCLA a descubrir nueva carrera social. Y creo que he sido siempre implicado en nuestra comunidad latina. Es una comunidad latina. Hace 30 años una comunidad latina que era bien activa. Y lo sigue también porque llegué a la segunda generación. La primera generación de la comunidad latina fue en los años 70. En 1970, con el problema de Chile que hubo, el problema de Pinochet. Y la segunda, la crisis social, económica que sacudió nuestra América Latina. Y entre eso pasó el problema en Perú con el terrorismo todo. Y muchos, miles de peruanos teníamos que emigrar al exterior en busca de calidad de vida mejor. Y creo que de muy joven llegué. Comencé mi estudio casi de cero. Yo sé exactamente el problema que uno tiene cuando llega. Hay veces decimos, me voy a Canadá o a Europa a buscar vida nueva. Hay que ayudarlo. Y pasé, como todo el mundo ha pasado, periodos difíciles. Y llegué a graduarme. Y bueno, gracias a Dios, es un país que te acoge. No tuvo problema, absolutamente nada. Y me acogió este país y me condujo para ser un hombre servicial para Quebec. Y te puedo decir, en esa época los organismos comunitarios recién estaban en desarrollo. Te hablo 30 años. Ahora que estoy regresando. ¿Por qué trabajo en Jocla? Porque cuando llegué, muchos compatriotas me encontré de todas las nacionalidades. Para mí, el peruano queda en Perú. Después de Perú, para mí es América Latina, que amo bastante a nuestra gente, nuestra cultura. Eso. Entonces, regresé, me involucré y me orienté en la parte social para ayudar a los niños, a los ancianos, a las familias. Después, terminé mi carrera, también seguía apoyando a decenas de jóvenes que estaban abandonados, frustrados, benevolamente a ellos, haciendo sus tareas, que ahora son grandes profesionales. Soy orgulloso de ellos. Y eso camino me llevó para conducir Cocla, un organismo que financieramente estaba Orfelden. No recibimos financiamiento federal ni provincial, de municipalidad. La mínima, imagínate, damos 1.700 familias para alimentarse cada día. La alimentación es base. Si no nos alimentamos, no vamos ni un lado. Entonces, lo que nosotros, con el equipo maravilloso que tengo en Cocla, desarrollamos la economía social, gracias a la carrera que tuve en Harvard, me ayudó bastante para reorientar el organismo y traer competitivo, porque la pobreza está en la cabeza. Definitivamente. Entonces, si no cambiamos nosotros, nunca nos vamos a ir lejos. Y creo que el gobierno tiene que ayudar en todo este proceso de la evolución de un inmigrante que llega, desde la llegada hasta la integración y el desarrollo. Y mentalmente, la familia tiene que estar sano para que se desarrolle. A veces... Es maravilloso. Es maravilloso el trabajo que usted está haciendo con las familias, con los latinos. Y usted habla de un tema muy importante. ¿Cómo llegamos con tantos sueños y vivimos tantas cosas tan complicadas? Y el trabajo que usted está haciendo a nuestros hermanos inmigrantes, ya sea de cualquier parte del mundo que vengan, pero todo el apoyo que está haciendo, más de 530 toneladas de alimento parece fácil y sin el apoyo. De verdad que si usted no existiera, muchísimas familias y muchísimas personas, ¿quién sabe qué serían de ellas? Ahora bien, se nos está acabando el tiempo, pero antes nos gustaría saber un poquito de esta candidatura a diputado federal por Canadá. Bueno, la oferta vino cuando nuestro futuro primer ministro de Canadá, el honorable Erin O'Toole, conversábamos, me dice, Julio, eres un hombre, eres un líder de tu comunidad. Ahora necesitamos a ti para que tú trabajes verdaderamente por tu comunidad también, porque hemos tenido latinos que han estado en el poder. No voy contra ellos, pero falta la voluntad. Ese sabor latino para mejorar la calidad de vida de nuestros empresarios, de nuestras familias, para los hijos. Somos 144.000 latinos, pero es la comunidad efervesciente, líder nuevo. No le hemos abandonado a nuestra comunidad latina, le hemos abandonado, desgraciadamente. Cuando yo me encuentro con empresarios, con los en la pequeña, mediana de industria, en el sector donde me presento, viven, la economía no va, apenas es para pagar los gastos, pero ya no genera más ingresos. Esa es mi preocupación también para ellos, porque estando como diputado en Ottawa, como siempre me he caracterizado, trabajar por lo menos tienen, darle más a ellos. Con el fondo permanente, por ejemplo, para el caso de crisis que hay, nuestra comunidad no tiene ese apoyo, pero otros sí lo tienen, por el caso de italianos. La economía es muy, la comunidad es bien unida, entonces ellos tienen para apoyar a su comunidad. En cambio, los latinos estamos completos, separados, porque falta un líder, un líder que conozca la verdadera problema. Se nos acabó el tiempo, me da muchísima pena, pero usted sabe que el tiempo en televisión se pasa rapidísimo. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales para apoyarlo? Pueden buscar a Julio Rivera, escriben mi nombre en Partido Conservador de Canadá, soy candidato para Papinó, y bueno, estoy gustoso de encontrar con otros líderes también, para motivarlos porque necesitamos más líderes. Entonces, en eso, muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias a todo teleaudiencias. Esta vez, voten por el mejor candidato. ¿Le pasione o no? Hay que pensar la cabeza. La pasión ya pasó. En América Latina, tanto hemos sufrido, hasta ahora seguimos sufriendo, ahora vamos por la alternativa, por la economía. La crisis ya estamos pasando todos. La salud primero, que se vacunen todos, hay un país sano, una familia sano, la economía viene después por sí sola. Julio, fue un placer, de verdad, qué hermoso que un latino está haciendo el trabajo que usted está haciendo. Un ejemplo a seguir, un abrazo de parte de Telerritmo B, y cuente con nuestro apoyo. Bendiciones y que esté bien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vámonos rápidamente a un corte y nosotros volvemos a Telerritmo B. Telerritmo B. Telerritmo B.